Música Reconozco tu mirada al pasar Reconozco tus labios al besar El momento que estuviste junto a mi Pude ver que no podía vivir sin ti Tus ojos color canela Tus labios y piel morena La estatura perfecta Para poder ser tu dueña Vente vamos a escribir una historia Donde estemos juntos tú y yo Porque yo siempre estaría contigo Para siempre mi amor Vente vamos a escribir una historia Donde estemos juntos tú y yo Porque yo siempre estaría contigo Para siempre mi amor Ese brillo que tiene tu sonrisa Es la fuerza que me hechiza Contigo se me va el tiempo Y a las estrellas yo llego Tus ojos color canela Tus labios y piel morena La estatura perfecta Para poder ser tu dueña Vente vamos a escribir una historia Vente vamos a escribir una historia Donde estemos juntos tú y yo Porque yo siempre estaría contigo Para siempre mi amor Vente vamos a escribir una historia Donde estemos juntos tú y yo Porque yo siempre estaría contigo Para siempre mi amor Tú y yo, juntos En una historia de amor Vente vamos a escribir una historia Donde estemos juntos tú y yo Porque yo siempre estaría contigo Para siempre mi amor Vente vamos a escribir una historia Donde estemos juntos tú y yo Porque yo siempre estaría contigo Para siempre mi amor Para siempre mi amor